Momentos complicados en la vida, sobre todo cuando tiene que ver directamente con la salud y la necesidad de los acompañamientos, de la familia, de los amigos, pero también de terceros que por ahí han pasado por la misma situación. De eso se trata la historia de hoy. Rodrigo Urquía, bienvenido. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Sin lugar a dudas, es la historia o varias historias de lucha. De luchar por seguir viviendo, por seguir adelante y por el acompañamiento que se genera no solo de la persona que está en ese momento atravesando una enfermedad, sobre todo de lo que venimos, daños delicados en lo sanitario, sino también de todo su entorno. Y de eso se trata, de un grupo que se ha generado de hace algunos meses atrás y que inclusive ya estamos viendo lo que fue y lo que está haciendo, porque continúa, este grupo de acompañamiento terapéutico, emocional, dispositivo de acompañamiento como lo denominan, por parte de, es encabezado o es lanzado por la Secretaría de Salud Municipal aquí en Villa María, pero en realidad surge de la iniciativa de una persona que está luchando, que está en pleno tratamiento y es justamente la facilitadora de este dispositivo para acompañar a pacientes oncológicos, pacientes diabéticos y también trasplantados y no solo a ellos, sino que también lo vamos a ver en el informe que vamos a presentar, a las voces que tenemos, entre ellos una de las terapistas ocupacionales que habló con nosotros, también la propia facilitadora que es quien tuvo la idea de acercar esto a la Secretaría de Salud y a una de las participantes, que forma parte también de este taller, de este dispositivo tan importante en los tiempos que corren Héctor, de acompañar a las personas Cuando la experiencia de uno sirve en la historia que está viviendo el otro El otro, absolutamente, estás dando en la tecla con lo que es la principal herramienta que nos cuentan en esta primera parte inclusive del informe justamente de abrazar la vida en plena lucha en lo que es el dispositivo de acompañamiento para pacientes oncológicos, trasplantados y diabéticos de Villa María Son grupos de acompañamiento emocional, ese es el nombre del dispositivo Grupo de Acompañamiento Emocional y que es para personas que se encuentren atravesando o que hayan atravesado alguna enfermedad oncológica Personas también que estén a la espera de un trasplante o ya trasplantados y también para familiares Nosotros funcionamos todos los segundos y cuartos jueves de cada mes acá en la asistencia pública, más concretamente en el espacio del hospital de día Principalmente de acompañamiento, para poder atravesar y para poder encontrar herramientas estrategias para poder sobrellevar las situaciones que generen dolor y molestar en cada persona Bueno, la importancia del grupo es también poder construir en conjunto poder generar un aprendizaje en conjunto, generar estas herramientas la escucha, las expresiones, el compartir y el poder estar con un otro o una u otra que pasa por la misma situación con facilitadores, con un equipo técnico y con participantes bueno, dispuestos a poder contribuir, ayudar un poco de alguna manera ¿Cuál es el abordaje que hacen ustedes? ¿Cuál es el acompañamiento que se hace más allá de las reuniones? Bueno, somos trabajadoras sociales, yo estoy como terapista ocupacional hay psicóloga también y lo que hacemos básicamente es acompañar en las diferentes dinámicas nosotros una vez por semana, antes de cada encuentro nos reunimos, el equipo técnico y la facilitadora para pensar los temas que tienen mucho que ver también con lo que va saliendo en cada grupo y más que nada es eso, poder darle un encuadre y poder ir siguiendo la dinámica de lo que se va a ir trabajando pero es más que nada un acompañamiento también para ir situaciones que puedan llegar a surgir, a lo mejor individualidades que puedan llegar a necesitar también tal vez de otro acompañamiento además del del grupo pueden llegarse directamente los segundos y cuartos jueves de cada mes venir directamente a la asistencia pública al hospital de día de encuentro que está pegadito a la asistencia pública y directamente comenzar a participar, digamos, no hay inscripción previa y los encuentros duran aproximadamente una hora y media yo hace cuatro años que transito, cuatro años y medio que transito esta enfermedad un cáncer que tiene residivas y vuelve y vuelve y no se quiere ir y bueno, en base a estar en lugares donde vos te haces quimio donde vos pasas por rayos estás con personas que están atravesando lo mismo que atravesas vos y empezás a sentir todas las necesidades que tienen esas personas y que condicen con las mismas que tengo yo o las angustias pasan a ser iguales, muy parecidas, ¿me entendés? los malestares después de una quimioterapia bueno, todo ese tipo de cosas yo ya pasé por tres veces quimioterapia y demás y bueno, en uno de esos pases míos yo dije de todo esto que me está pasando tengo que sacar algo que sea positivo tengo que ayudar a estas personas que a veces hasta por falta de información no saben cómo acudir o no saben cómo seguir el tratamiento no se animan a preguntarle al médico o quedan shockeadas cuando te dan el diagnóstico, ¿viste? y haces la quimio pero no sabes qué sigue bueno, todo ese tipo de cosas todas las enfermedades son crueles, ¿no? yo creo que la salud, cuando uno dice salud realmente nadie sabe el valor que tiene esa salud, ¿no? entonces todas las enfermedades lamentablemente la parte oncológica es una enfermedad que todavía el término cáncer es un término que paraliza asusta todavía, no lo podemos digerir entonces, ¿qué pasa? a nosotros nos paraliza esa palabra y te deja, ¿viste? como ¿y ahora qué hago? ¿y ahora dónde voy? entonces, bueno creo que el acompañamiento creo que el compartir yo siempre digo hablar el mismo idioma porque vos te sentás con alguien que pasa por lo tuyo y hablas el mismo idioma porque te están pasando las mismas cosas estás sintiendo lo mismo en igual, un poco más, un poco menos pero la sensación y el diagnóstico que tenés es el mismo y lo mismo cuando estamos hablando de una persona trasplantada ¿no? que más o menos son enfermedades que vos imaginate una persona está esperando un trasplante y está esperando que por favor siga viva hasta que le llegue el trasplante o sea, son cosas donde no solo le ponés el físico tenés que ponerle la cabeza para estar preparado para todo lo que te conlleva transitar esto en resumidas cuentas este grupo se trata un poco de circular la palabra de compartir experiencias y en eso sumar aprendizajes porque yo me voy a agarrar de herramientas que tiene una compañera mía que pasa por lo mismo y que a mí me va a sumar me va a sumar porque yo ya lo ve de esta forma bueno, a ver si yo lo intento a lo mejor eso me sirve a mí para pasarla mejor ¿se entiende? inclusive el agregar a los familiares fue un tema que lo debatimos en el grupo a ver, con el equipo técnico diciendo, a ver ¿hay que agregar familiares o no? y después dijimos sí porque si bien el enfermo le ponemos el cuerpo a todo esto la familia le pone el alma y el entorno le pone todo y por ahí ese entorno no sabe cómo llegar a vos porque convengamos que la persona enferma que pasa este tipo de patologías con tratamientos sumamente invasivos tenemos días muy oscuros días donde estamos muy enojados con lo que nos pasa en esa hora, hora y media que están ¿cómo se desarrolla habitualmente? ¿cómo es el transcurso del mismo? mira, en realidad el transcurso del mismo tiene muchas aristas por decirlo de alguna forma porque nosotros planificamos algunas actividades algunas para hacer reflexiones para trabajar sobre eso pero hay ocasiones que estamos hablando de toda parte espiritual en realidad en el grupo entonces por ahí una persona viene colapsada por una situación personal y el grupo te lleva porque te tenés que plantear atender ese caso personal que a lo mejor en ese caso hoy vino a querer hablar a querer desahogarse y de eso se trata nuestro grupo también está bueno las actividades los otros días yo contaba que hicimos un no juego una reflexión sobre el frasco de la vida las cosas más importantes y las cosas menos importantes y que por ahí nos llenamos con el frasco con cosas menos importantes y no nos queda lugar para las más importantes y lo hicimos a la actividad y después le dimos a cada uno una fotocopia con el frasco y que lo trajeran rellenos con las cosas importantes para ellos que escribieran cuáles eran y uno piensa que no lo hacen y te digo que fue fabuloso ver al otro día el grupo cuando cada uno estaba con su papelito diciendo yo hice la tarea o sea que se lo llevan a su casa y lo siguen viendo esto del grupo y eso es sumamente importante que al escuchar la palabra cáncer la reacción inmediata es paralizarse para la persona que todavía no rompió con ese bloqueo y que está por dar el paso porque quizás él o ella o algún familiar lo está atravesando ¿cuál es el punto con el que lo tentarías para que se acerque? hay gente que viene que ya está recuperada y eso es buenísimo porque vemos una persona que ha pasado todo el sufrimiento que nosotros pasamos pero que hoy está viviendo una vida plena entonces eso eso te hace ver que sí se puede entonces yo a la persona que está empezando a atravesar yo le invito de corazón que pruebe no todos están aptos para asistir a un grupo de acompañamiento y eso es sumamente respetable hay gente que no no se anima entonces yo le invito que pruebe que venga que quizás no participe que vea cómo funciona el grupo y si le sirve que nos acompañe que nos acompañe que hay personas que están solas y que necesitan de esto y escuchar 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 a los otros escuchar las historias de vida de cada uno te llenan y aprendes yo por eso siempre dije hay que sacar de todo esto aprendizajes ¿sí? porque quedarnos en la enfermedad puntual no nos lleva nada aquel que está atravesando un problema grave de salud en su casa encuentra la empatía encuentra el acompañamiento pero lo difícil de encontrar es un par que te hable de igual a igual porque lo que te está pasando a esa persona ya le pasó exactamente Héctor y de hecho vos sabés que cuando planteábamos la nota cuando la organizábamos y producíamos para ir pensábamos que en algún caso sobre todo para dialogar tanto con la facilitadora como con Danila la participante que la vamos a escuchar en minutos nada más no por decirlo rechazo pero sí que podemos tener alguna cuestión de duda en cuanto a exponer su situación y la verdad que fue todo lo contrario creo que el grupo que hay que decirlo es único en su tipo digamos en lo que hace a lo público no hay otro espacio similar obviamente la contención desde lo psicológico de una persona en lo particular que pueda ir a un grupo de psicólogos o un psicólogo en particular pero como este grupo no hay y terminan abriéndose al punto tal de contando sus propias vivencias y lo que les ha significado tener un grupo de personas que estén atravesando la misma situación y compartirlo entre ellos y en este caso también con nosotros más allá de lo que vos brindás ¿cuánto te brindó a vos el grupo? un sueño un sueño y no me quiero emocionar pero para mí cuando a mí se me ocurrió yo dije ¿de esto que me está pasando? yo quiero yo mis últimas quimios yo la pasé terriblemente mal al punto de de estar mal después de una quimio y cuando me estaba recuperando me venía la otra entonces yo estuve meses no pudiendo vivir una vida normal ¿me entiendes? entonces yo dije no puede ser que todo esto no tenga una contención que yo no pueda tener un espacio porque yo ahí me enojaba con mi familia te enojas con frases que desde el amor y siempre lo digo porque es desde el amor te dicen el pelo crece oh ¿qué es una mamá? ¿qué es una mamá? ahora vienen unas prótesis no me diga eso es como que no tenés que pasarlo ¿me entiendes? yo sé que desde el amor te van a decir el pelo crece para que vos te sientas mejor te ponés una prótesis todo eso pero hay que pasar la mujer una mujer deja de ser hasta se siente menos femenina ¿me entiendes? no podés trabajar tu nivel económico todas esas cuestiones ¿me entiendes? entonces para mí fue un sueño cuando alguien me dijo lo podés hacer y creo terriblemente estoy terriblemente convencida que nos hace falta fui a una psicóloga y ella fue la que me aconsejó este grupo que hacía poco se había armado así que bueno vine o sea no dudé en venir y yo digo bueno voy o sea veo pruebo como decía Miriam de qué se trata y la verdad que la primera vez que vine me encantó porque pude ver gente que pasaba lo mismo o tal vez peores cosas de las que yo puedo haber experimentado o puedo estar pasando y todo eso o sea escuchar los testimonios escuchar cada área cada cosa que fuimos haciendo en el grupo a mí me encantó realmente me parece tan positivo tan bueno tan bien logrado porque veo por ahí que no es nada que esté sumamente armado sino que a veces los testimonios o lo que la gente cuenta como decía Miriam se detienen en esa persona que uno la ve tal vez emocionalmente con un poco de desequilibrio o tal vez en el dolor en la pena en la ausencia de cosas en la pérdida de cosas que hay que experimentarla cuando uno pasa situaciones como esta yo soy una paciente oncológica que bueno en el mes de julio terminé con mis quimios no sé si debo continuar o no eso lo dirá el tiempo según en los diagnósticos médicos mi tratamiento es de 4 a 5 años en las cuales pueden ser menos o más y de acuerdo a los resultados seguiremos o no con este tipo de cosas ¿cuánto sirvió en su caso escuchar la realidad de otras personas? sí a mí me ayudó muchísimo la primera vez que vine escuché justamente lo que le estaba pasando a otras personas y yo decía bueno yo creí consideré que perdí cosas porque bueno cuando está transitando una enfermedad pierde cosas pero yo dije bueno pero yo perdí el 10% de lo que perdió esta persona ¿cuánto les permitió esto conocer a otros casos que terminaron siendo el envión para seguir viniendo? bueno yo conocí o sea a varias personas que han transitado o transitan situaciones como la mía ¿no? la verdad que cada una de ellas me servía para reflejarme yo y a su vez para ver siempre trato de ver lo mejor y no lo peor y trato de aplicarlo a mi vida ¿no? y entonces ver esas personas por ejemplo yo sé que la droga hace que se caiga el pelo a mí se me cayó bastante pero no tanto o sea de repente de que no sé un poco más no iba a tener más pelo y todo lo demás y sin embargo sí se me cayó pero no tanto ¿no? y entonces bueno y yo cuando voy a las consultas cuando voy a cada uno de los profesionales que me atienden ver personas que tal vez están en situaciones muy difíciles verlas en su caminar en su andar en su delgade en su palidez en todas las situaciones que conlleva todo esto con sus luchas con sus pruebas con sus dificultades y yo siempre o sea esa mirada hacia ellos y me reconforto porque digo o sea Danila todavía no estás así todavía no llegaste a eso sino todo lo contrario todavía estás en lucha todavía estás en la pelea y yo sé y creo que de esta voy a salir o sea esa es lo que confieso todos los días de esta vas a salir Danila de esta vas a salir aunque hubo diagnósticos muy feos aunque hubo diagnósticos de muerte y todo lo demás pero sé que yo de esta voy a salir con personas así nos hace soñar que no todo cambia para mal en la sociedad con personas así nos permite entender que los cambios pueden ser realmente buenos teniendo en cuenta de que mientras los escuchaba me retrotraía a no tantos años para atrás en donde hablar de ciertas enfermedades era casi una mala palabra ni siquiera se la decía por el nombre propio la palabra cáncer insisto la palabra cáncer prácticamente no se usaba en nuestra sociedad hoy se la utiliza se la entiende se la enfrenta y en la mayoría de los casos se le gana la intención era sumar una herramienta justamente para aquellas personas como decíamos en la primera parte que tuvieron ese shock ese bloqueo y que hoy buscan abrirse y compartir ese espacio justamente recordamos como información de servicio funciona todos los segundos jueves segundos y cuartos jueves de cada mes en la tarde noche en la asistencia pública y es un espacio justamente para esas personas que están en lucha que la siguen peleando y que lo seguirán haciendo en este caso con una herramienta más que se suma a Villa María si al menos una persona de lo que están mirando esto le ha servido pueden ir golpear la puerta hacer un llamado telefónico llegarse a la asistencia pública y tener la contención que necesita si al menos una persona a esto le ha servido para nosotros la misión está cumplida que tengan una muy buena noche de nuestra parte ya están informados están en UNITV ¡Gracias!